cuando una mujer ha mordido a una médica de esa institución. Présterle atención a esto que le vamos a contar ahora, porque pocas veces ha sucedido, por lo menos aquí a nivel local, la situación que vivió una profesional de este hospital público. El día martes, estando de guardia, me comunican del estar maternal, que es un piso abajo donde nosotros hacemos la guardia, que una mamá que no tiene el alta a su bebé se lo quiere llevar. Bajamos con la jefa de servicio para ver cuál era la situación, la madre ya estaba alterada y nos dice que ella se iba con su bebé y que se iba con su bebé, no habla castellano la madre, es de extranjera, y al interceptarla, nosotros decirle que no se lo puede llevar porque su bebé está bajo tratamiento, ella se pone así, agresiva, se enoja, la policía la agarra y ella en ese momento estaba con su bebé en brazos y lo aprieta de tal manera que el bebé quedaba muy pálido y como la policía le estaba sosteniendo las manos, el bebé iba a caer al piso. En ese momento me acerco para agarrar al bebé y ella me muerde el brazo. Hay un protocolo que se sigue, se tiene que llamar por supuesto al RT y en función de cómo ha sido el hecho se toman muestras y en función de eso se hace un seguimiento tanto de la persona que ha sido en este caso agredida para ver cómo evoluciona. ¿Qué tipo de análisis se les hace? Se hace un análisis de rutina, análisis de laboratorio, análisis clínicos por supuesto y bueno, durante unos meses se toma una medicación profiláctica y después se va haciendo análisis periódicos para ver cómo va evolucionando.